Está con nosotros el joven Víctor Daniel Gómez Solís, quien es colaborador de la organización Bueno, la Fraternidad Internacional de Jóvenes, quienes pues tienen importantes tareas que van a desarrollar este fin de semana en esta ciudad de Alemán. Antes que nada, Daniel, buenos días. Si queremos que des a conocer, pues por menores, cómo ingresar, qué están haciendo en esta organización. Hola, qué tal, muy buenos días a toda la audiencia que nos escucha en esta mañana. Pues realmente es un placer para nosotros el poder dar a conocer por primera vez aquí en la ciudad de Álamo, Veracruz, la organización que se llama Fraternidad Internacional de Jóvenes, las siglas en inglés es IYF. El propósito de esta fraternidad es trabajar con la juventud en el área de valores. Manejamos diferentes programas como academias de idiomas, manejamos también academias de arte, de música, academias de baile, con el propósito de que los jóvenes puedan ocupar su tiempo en algo de provecho, en algo que les reditúe en el futuro. ¿Dónde pueden ellos tener la información requerida? Claro, para esto estamos dando a conocer el evento que vamos a tener en Casa de Cultura el día de mañana, a las 3 de la tarde. Los invitamos, es completamente gratuito, es un evento cultural, donde van a venir jóvenes del estado de Veracruz. Ellos van a presentar, por ejemplo, baile moderno, danzas culturales de otros países, también se va a presentar danza cultural aquí nacional. Y bueno, en esta ocasión estamos contando también con el apoyo del Instituto de la Juventud, que lo representa la licenciada Nora Alejandra Faisal Solano. Ella está colaborando junto con nosotros, con vistas de que más adelante, a partir del próximo ciclo escolar, aquí en Álamo podamos abrir ya las academias, donde los jóvenes puedan estudiar, por ejemplo, idiomas gratuitamente, puedan integrarse a una academia de música o a una academia de arte. Esta información y más la van a poder conocer ustedes mañana, sábado 16 de julio, en Casa de Cultura, a las 3 de la tarde. ¿Cómo nace el interés de los jóvenes alamenses por integrarse a esta fraternidad? Bueno, realmente por la necesidad. Hemos visto que aquí en Álamo no hay muchas cosas que hacer. Los jóvenes, por ejemplo, solamente ocupan su tiempo el fin de semana yéndose a tomar, con algún vicio, o la típica rutina de aquí de los jóvenes de Álamo. Es por eso que queremos que se abra un espacio sano. En los estados donde AYF está trabajando, siempre se trabaja en conjunto con las dependencias de gobierno, quienes apoyan en prestar instalaciones y de esta manera, en un ambiente sano y un ambiente agradable, ellos pueden desarrollar habilidades que aún no conocen. Para finalizar, ¿algo más que quieres agregar, Daniel? Bueno, nos gustaría que nos acompañaran, que vengan y conozcan la Fraternidad Internacional de Jóvenes, ya que hay un espacio para ustedes, hay un espacio en el cual ustedes van a poder ocupar su tiempo y van a poder aprender también algo para su vida. Pues gracias, Daniel. Que tengas buen día y un éxito en el evento. Muchas gracias. Hasta luego.